Así es que, oye, pues ya, ya, de una vez, ¿no? Oye, pues ¿quién se quiere llevar este regalote? ¡Ah, bueno! ¡Ándale! ¡Al Alejandro de Puebla! ¡Ándale! ¡Ah! Se lo quiere bajar, este descarado. Está muy difícil. Búscale por otro lado. ¿No? ¿Está bien enamorado? Crea que le gustaron mucho. Hoy quedan 24 días para que se termine 2018. Así que disfrútelo en grande, disfrútelo con la familia. Se baja un poquito todo ese tipo de cosas. Hay ajustes exactamente. Además, mundialmente, también hay una pequeña recesión así en algunos. Entonces, hay que cuidar mucho. Bueno, pregunta. ¿Ya cumplimos? ¿Sí? ¿De veras? Aprendí mucho. Pero aprendí, aprendí. Eso es lo más importante. Cuando uno reconoce que, bueno, y si cometiste errores, y pero estoy aprendiendo. Y además es chido quemar cartuchos. ¿Para qué quieres todos los cartuchos ahí guardados? Claro. Hay que ir quemándolos. ¿Y si funciona? Claro. No, muy bien, Marcela. Felicidades. Ahora sí que felicidades por todos tus errores. Ay, un programa especial. ¿Pero malo no llevan? ¿Hay un programa especial? Programa especial. Hay que hablarle aquí. Oye, pero no escogiste maestros, escogiste especialistas. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Y al final, te llamo en la tarde. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, chico? No, todavía habla bien. No, todavía lo vas a ver. La primera actriz. Oigan, muchas felicidades a todos los que cumplan años o festejan su santo. ¿Quién cumple? ¿Tienes algún cumpleañero, Marieta? ¿Hoy es día 7? ¿No? No, 7. 7 de diciembre. No, no tengo a nadie. Muy bien. Entonces, los que festejan su santo el día de hoy es Martín Chino. Eustoquiano. ¿No es eustoquio? Es eustoquiano. Yo conozco un eustoquio. Sí, yo también eustoquiano. Bueno, no se gusta chido, pero lo que gusta chido es la frase de hoy. Así es, escucha bien la frase del día de hoy. Ahí va la frase chino. Ahí va. La quinceañera. Espérame, ni con moño se relaja. Ni con moño sale. No, no. Sí, traigo muy más apretado ya. Le afecta. Ay, era broma. Oye, tú. No, no es gordina de 30, pero bien vividos. Oye, aquí tienen muchas de 30, Mercedes. Con empresa propia. Sabi, párenle. Vamos con Mario mejor. Sí, sí, sí. Empezaste muy mal el programa. Era broma, Marieta. ¿Sabes que te quiero? Mario. Vamos, chido. Híjole, vamos regresando ahorita del corte. Y ya vimos un poquito de lo mucho que tienen para ustedes en Expo Moda y Fabricantes de Guanajuato, aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas. Hasta donde nos estén viendo, chéquenle bien, porque desde lo que nos vamos a poner para estas posadas hasta lo que vamos a regalar, ¿verdad? Bienvenidos, sean Héctor Romero, Javier Martínez y Beatriz. Sobre todo las pieles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿También se puede en Mayoreo? Claro que sí. Si tú tienes un negocio o quieres empezar un negocio, nosotros te damos precio especial a Mayorista en Expo Moda y Fabricantes de León, Guanajuato. Excelente. Y también tenemos, bueno, bolsas del otro lado, blusas aquí exclusivas. Vamos a empezar a rematar hoy todo el pantalón Levi's, tres pantalones Levi's solo el día de hoy por 450 pesos. ¿Qué te parece? Para dama o caballero. Para dama y caballero. Para los dos. Para los primeros que lleguen. Muy bueno. Hay diferentes tonos de jeans igualmente. Tenemos todos los tonos, todas las tallas, ¿verdad? Para todo tipo de personas. Perfecto. Ahí estaremos sin falta. Amplio horario. No hay pretexto. De 10 de la mañana. 50. Ándale. Súper bien. Vamos a consentir a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. En diferentes colores. Ahorita trajeron las negras, pero van a encontrar gran variedad. Visítenlos ya porque viene el frío, que no los agarra el frío. Ahora el sábado en la noche entra otro frente frío. Entonces, para que ya tengan el outfit perfecto y patonas, patonas o fabricantes. Sí pueden encontrar, así como yo, del 7, ¿verdad? Claro. Y si no lo hay, lo mandamos a hacer. Claro. Inicia su propio negocio, que es lo importante también, que invitamos a toda la gente a vuelta. Y recuerde que lo que no vea a la vista, por favor, pregunte con toda confianza. Entonces, instalaciones de verdad totalmente familiares, vaya con toda la familia. Oigan, y la gente de por allá también está muy padre porque son ustedes muy amables, al entender muy hospitalarios, pasan los clientes y de volada que se le ofrece, te solucionan muy rápido. Claro que sí, mira, ahí te podemos solucionar alguna duda que tengas, algún tipo de, por ejemplo, en el cosmético que manejamos el cosmético árabe, te damos algunos tips de maquillaje, de colores, de bases, de polvo, mira, y mucha calidad más encontramos en la Expo Moda y Fabricantes de León Guanajuato. Y recuerda que Expo Moda te dice de los pies hasta la cabeza. Muy bien, ¿algo más que agregar? Pues las mejores marcas las encuentras en Expo Moda y Fabricantes de León Guanajuato. Ahí estaremos, visítenlo a partir de ya, ya están para surtirte desde el más chiquito del hogar hasta el abuelito. Todos, todos ahí van a andar guapísimos para estas fiestas. Muchas gracias por visitarnos. No, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos del otro lado con María Andrea. Usted ya la reconoce, claro que sí, está con nosotros Laisha Yamilet, ganadora de mis 15 de 2018. Ya fue la quinceañera y ahora, ¿por qué nos visitan, mana? Porque, pues, ya muchos vieron mi quinceañera, pero, pues, hay gente que no la vio y quiero informarles que hoy a las 10 de la noche habrá, se volverá a repetir mi quinceañera, para que la vean. Muy bien, oye, ya la vimos hace unos fines de semana, en domingo, pero, oye, es viernes, ya que se reúna la familia, que si las palomitas, la botana, para disfrutar una vez más. Tú ya la viste, pero, oye, ¿hay que volverla a ver? Sí, claro, de nuevo, vivir las mismas emociones, de nuevo. ¿Y cómo te sentiste de verte en tele? En emotiva, porque tus hermanos, tus primos, todos ahí la pasamos excelente. Y, pues, nuevamente, quiero agradecer yo también a Televisa del Golfo, que, pues, me hizo ser parte de este sueño, de compartirlo contigo, lo vivimos increíblemente, y, pues, híjole, ¿qué va a pasar el próximo año? Claro, pues, otra muchachita va a volver a cumplir su sueño de ganar una quinceañera. Y tú ya sabes, ah, no, 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 no es cierto. Este, algún saludo que quieras mandar. Sí, quiero mandar saludos a mi abuelita, porque, pues, casi siempre me ve, este, te extraño mucho, abuelita. ¿Cómo se llama? Se llama... Es que yo a mi abuelita le digo tita, y ya después de muchos años supe su nombre verdadero. María Consuelo se llama, muchas gracias, abuelita, te quiero mucho. Ah, ¿a quién? Ah, también saludos a Oscar. Dice que la quinceañera sí te invita. Sí, sí, sí. A la quinceañera, no. Muy bien, ella es nuestra ganadora de Mis 15 2018, que compartió su sueño con nosotros, confió en Mis 15, en el proyecto, en Televisa del Golfo. ¿Ya cuántas quinceañeras van, producto? Ocho, wow, tú fuiste en la número ocho, y se fue de volada, ¿o no? Sí, muy rápido. Les dije, desde el día del casting, se va rapidísimo, al rato cuando acuerdas es la semifinal, la final, ¡pum! La quinceañera, rapidísimo. Sí, súper rápido, yo me acuerdo literalmente como, o sea, llegaste a una semana, y cuando me van diciendo, ya va a ser tu quinceañera, y yo, no tengo nada. Y sabes qué cayó muy padre, porque la fecha estaba cercana a tu cumple, ¿no? Sí, yo cumplí el 17 de noviembre, y al siguiente día, pues, la quinceañera, todo muy bien. Muy bien, saludos a su mamá también, que está aquí de backstage, apoyándola como siempre desde un inicio. Y yo tengo una pregunta, cuando pasaron al vals, no me acuerdo si era el abuelito, papá de tu mamá, o papá de tu papá. Está súper joven el señor, ¿qué pasó? Tiene pacto, ¿sí se acuerdan? Bueno, chéquenlo, chéquen ese detalle, cuando él pasa, el abuelito, ajá, vuélvanos a checar, cuando pasa uno de sus abuelitos al vals, dije, ¿qué pasó? ¿Es de su tío? ¿Es de su tío? ¿No puede ser? Sí, yo reclamé, pues, se equivocaron de señor, ¿no? No, no es cierto. Laisa y Amilet, un placer, un placer ser parte de todo esto, y que todas tus emociones me las transmitieran. Gracias, gracias, aún no nos vamos, carlitos. De nada. Ya nos pegamos aquí, mira. Estamos pegadas, vamos con Mario y Brigitte. Oigan, y bueno, se nos está haciendo agua la boca, y no es para menos, porque miren con que nos están apapachando. Con una dulce tentación. Exacto, dulce tentación es el nombre de este pastel, que la verdad, se ve que está riquísimo, y tenemos el privilegio de probarlo. Oye, pero es relleno, que es de betún de queso. Ay, sí, qué delicioso. A ver, ¿lo puedo partir yo, porque no parten bien mi cumpleaños? Es primero con el cumpleaños. Ay, perdón, es que en mi rancho con no se hace todo. A ver, amiga, compren. Oigan, este pastel tan exquisito, lo pueden encontrar, está de una tentación, por supuesto, en Super Cream, en cualquiera de sus sucursales. Yo te lo puedo, yo quiero el Kiss. Y sabes que creo que como trae estos kisses, está con mucho chocolatito, no es, está muy adecuado para este mes de diciembre. Mira, mira, mira. Ay, qué sombroso. A ver, Marcela, adelante. Marcela, yo quería desearse. No, tú querías con Kiss, ¿no? Sí. Ahí está. Con chocolate, miren, y aparte me encanta porque... Vamos a tener que partir. No, 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 déjenme lo que no quieran, porque está bien bueno y yo lo quiero. Déjenme lo que no quieran. Bueno, Mario. Yo ocupo estas calorías para Navidad. El otro año, cuando has calma. ¡Deme uno, chiquito bebé! Pues ya, no podemos encontrar este pastel, Marcela. Queda para que a todos les tocara aquí para ustedes y de seguro van a quedar súper bien. Todo el mundo va a estar disfrutando de esta exquisitez. Para los eventos. Me gustó mucho porque... ¡Qué sabroso! ¡Échate! Oigan, pero sí, ahorita en un momento más vamos a ir a la carnita asada. Oigan, y le quiero decir... ¿Qué es carritos? Sí, ya podemos ir para allá para ir viendo. Oye, o sea que nos terminamos el pastel y nos vamos a la carne asada. Empezamos por el postre, no importa. Ya podemos... ¡Hola, Oscarito! ¿Cómo vas? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va la carne asada? Ya pedí un pedazo de pastel. Puedo comer este mes. Yo te lo cuido. Muchas gracias. Aquí compartimos. Oigan, desde ese rato nos andan preguntando por Ochoaca, ¿de dónde se fue? ¿Se fue de vago? ¿Ya se comió toda la carne? ¿Ya lo andaban regañando? No, no anda fuera en la carne asada. Se fue a un lugar que tiene unas promociones. Y nos vamos con Maritza Latoda del otro lado. ¡Gracias!